El objetivo de este vídeo es hablar de la aplicación de cálculo de aterrizaje que tiene Airbus en App Store para iPad, que es la que usan los pilotos, pero que tiene una de demo para que podamos usarla. Yo tengo conectado aquí mi iPad, que lo podéis ver aquí, y si os fijáis en el App Store, que es esta de aquí, a ver que lo estoy haciendo mal porque lo tengo que hacer click en el iPad, no en el ordenador, pues aquí tenéis que he buscado, fijaos, he puesto Airbus FS Plus y me salen distintas aplicaciones de Airbus y aquí pues tengo el flight y luego el takeoff, el landing y un load sheet, estas son las mismas cosas los pilotos y yo, ahora mismo vamos a ver la de landing, voy a darle aquí fuera y aquí tengo la de landing, fijaos. Para esto tengo que poner el tipo de avión, solamente tengo de demo tres veinte A y B, los pilotos tienen su avión de verdad, aquí hay que ponerle un número de registro del avión, un número de vuelo, vamos a ponerle tres dos uno y aquí nos deja coger solamente del aeropuerto demo uno al aeropuerto demos dos y le damos landing. Bien, aquí fijaos que yo puedo crear una rango y aparte de las dos pistas que ya tiene o modificar una, pero si yo aquí me digo que quiero crear la pista cero cinco con la elevación que yo quiera y con la longitud de pista que yo quiera, vamos a dejarla ahora mismo en dos mil pies, altura y cinco mil y luego aquí me dice que ponga el viento, en principio le ponemos cero, la temperatura exterior, la que quiera, treinta y un grados por ejemplo, el QNH del aeropuerto en ese momento, pues habría que calcular si lo estamos haciendo, estándar un QNH para la altitud, la condición de la pista si la quiero seca, buena, luego el peso del maximum landing weight, que viene con el avión de demo pero me permite cambiarlo, si quiero que sea auto configuración de landing en full flaps o configuración tres, vamos a dejar que lo elija la aplicación, con o sin aire acondicionado, lo voy a quitar, off, el tipo de aproximación si es normal o de categoría dos, la inclinación de la senda de planeo, vamos a dejar la mínima, vale, y aquí el tipo de landing tech es la forma de landing technology, technique, perdón, la forma de aterrizar, si es manual con el autothrottle o es autoland, en principio es manual con autothrottle, la forma de frenar, manual, si le pones autobrake o no, y si usamos las reversas o no, hay que poner las reversas estándar, aquí la minimum equipment list, dejamos la estándar y le vamos a dar, a ver que me falta, done, ahora, compute, esto tarda un rato, aquí tenéis la pista en este lado, y ahora nos va a decir cuánto necesita para aterrizar, le cuesta un ratito, como os decía esta es la misma aplicación que utilizan los pilotos, pero ahí tienen cargados los datos de su avión y tienen todos los aeropuertos los que pueden ir, con lo cual pues directamente le da los datos, pero nosotros la podemos utilizar para calcular la distancia de aterrizaje en un aeropuerto en el que queramos del A320, modo demo para hacernos una idea. Aquí nos dibujará sobre la pista la distancia que necesita para aterrizar, bueno, fijaos, aquí está, necesita mil cuatrocientos treinta y cuatro metros, una velocidad de aproximación con full flap que es la que ha elegido y un gradiente de aproximación de tres coma ocho por ciento y podría aterrizar en esta pista hasta setenta y dos coma ocho toneladas este avión. Bien, con esto ya habéis visto, podéis instalaros las aplicaciones si tenéis un iPad y podéis jugar con ellas.